para comentar lo siguiente ya dimos un anticipo hace escasos minutos pueden las matemáticas guardar secretos bueno hoy en día y todo lo que sería el mundo de relacionado con las computadoras ordenadores tiene que ver con el código binario código binario simplemente emplea dos números podrían ser dos símbolos de acuerdo aquí hablamos del 0 y el 1 podría ser también simplemente una posición de encendido otra de apagado bueno pues esto tiene muchísimo que ver con los ordenadores que tienes en casa que empleas la información valiosa que circula a través de internet por ejemplo la información bancaria tarjetas de crédito etcétera tienen mucho que ver con las matemáticas de qué manera se guarda o se cifra esta información cuando circula a través de internet bueno se cifra de diferentes maneras pero lo que vamos de lo que vamos a ver aquí es de los números primos y cómo ellos nos ayudan a salvaguardar esa información de miradas ajenas que en principio la quieren emplear para otros fines que ya te puedes imaginar por ejemplo el robo de información de tarjetas de crédito bueno pues es algo que puede llegar a costar un montón de dinero no entonces tomaríamos por ejemplo números primos aquí tenemos el 779 el 97 imagínate que los los traducimos a color es decir el 79 lo simbolizamos aquí con un color verde tamaño digamos que le damos a ese número y de forma proporcional 97 simbolizado por el color rojo le damos también tamaño proporcional bueno pues qué podemos hacer podemos multiplicar estos dos números primos 79 por 97 y esto vamos a dejar el 7 temporalmente ahí de lado si multiplicamos los dos números primos no se le haría otro bastante mayor 7663 entonces qué ocurre multiplicar los números primos es relativamente sencillo lo puedes hacer tú simplemente con una calculadora pero realizar el proceso al revés proceso inverso puede llegar a ser terriblemente complicado imagínate que multiplicamos dos números primos sencillos por ejemplo el 5 y el 7 5 por 7 nos da 35 entonces bueno si empezamos a pensar pues 35 divisible por 2 no divisible por 3 no divisible por 5 hay sí y entonces obtendríamos el 5 y el 7 pero este es un caso este número solamente tiene dos dígitos el 3 y el 5 entonces y el número 35 entonces es un caso muy sencillito pero cuando los números son muy grandes es que sólo tiene cuatro cifras pero podemos hablar de números de un montón de cifras entonces las cosas se vuelven muchísimo más complicadas bueno pues esto es lo que sirve hoy en día aunque también las cosas están cambiando para proteger todos estos datos sensibles que circulan por internet entonces aquí surge otro tema bastante interesante y es podría el camino para probar la hipótesis de reyman conducirnos o llevarnos digamos a inventar o a descubrir herramientas matemáticas como estas que nos permitan realizar de forma sencilla el proceso ese inverso que veíamos que parecía terriblemente complicado de dividir un número muy grande para obtener los dos números primos de los que se constituye por los que ha sido formado bueno pues quizás podríamos obtener unas tijeras matemáticas que corten el color por ejemplo se ha formado estos números primos de esta manera cortaremos ese número grande y al realizar este proceso obtendríamos los dos números primos del cual está compuesto obteniendo de esta manera acceso a la información bueno hoy en día hay que añadir que que hay otros tipos de criptografía y bueno criptografía cuántica etcétera o sea que esto que quizás hubiera sido muy importante se hubiera descubierto hace pues digamos una década o dos décadas hoy en día pues podría ser bastante importante igualmente pero no tanto